Si él lo hubiese hecho para agradar a la gente, él lo hubiese hecho para beneficiarse de ellos. Allí está la hipocresía. Soy hipócrita cuando a una persona como usted, que nació en Estados Unidos, que su madre es dominicana y que su padre es cubano, yo le digo hipócritamente, no hay mejor gente en el planeta que un hijo de una dominicana y de un cubano nacido en Estados Unidos. Y lo único que quiero lograr es que usted me dé la firma para un préstamo. Amén. Eso es hipocresía, ¿no es cierto? Sí. Aparte que es un error, es hipocresía, sacarle la firma, no lo otro. Bueno, eso es hipocresía por el propósito. Lo que estoy diciendo es mentira. Estoy fingiendo para beneficiarme de usted. Número uno, Pablo no estaba fingiendo. Número dos, no iba a sacar ningún beneficio de esa gente. ¿Por qué lo hizo entonces? Para no ser rechazado por ellos y poderlos bendecir. Así que amor y propósito hacen que eso no sea un acto hipócrita. Pero de eso vamos a abundar cuando lleguemos al hombre. Otra preguntita de este mismo. Usted puede. Las personas que no están convertidas, que me ven a mí siendo con unas personas de una manera y otras no lo van a entender con el espíritu como usted lo está explicando. Bueno, ¿cómo puede eso mejorarse? Yo voy a abundar sobre eso cuando lleguemos allí, pero debo adelantarle que aquí no está hablando de una conducta pública. Aquí no está hablando de una conducta pública. Aquí está diciendo que si yo voy con un judío, estamos hablando aquí de comida y de rituales religiosos. Entonces, está diciendo Pablo que cuando él va con una persona judía que no come carne, que no come ciertos animales, entonces él no hace uso de su libertad para comer carne a fin de no escandalizarlo. Pero no estamos diciendo que él va a predicar desde el púlpito. Eso, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que Pablo no quiere intencionalmente causar un escándalo en esa persona. No quiere serle de escándalo. Gracias, pastor. Ok. Usted tiene otra pregunta. ¿Hay alguien más que tiene alguna pregunta? No, solo el hermano Montaño. Hermano Montaño. Dice el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y yo quisiera saber, o la pregunta que tengo es, ¿cuál es la forma o cuál sería la forma correcta de hacer esto? Porque tantas cosas que se han visto y tantos casos en que las mismas personas o inclusive siervos del Señor, evangelistas, misioneros, tienen como muchas discrepancias acerca de este tema. Sí, ok. Sí le voy a agradecer que me permita entonces llegar al versículo, porque eso es gran parte del capítulo. Y pienso que al ir aclarando algunos versículos antes, vamos a llegar a entender ese versículo de una forma balanceada. ¿Sí? Ok. Gracias. Bueno, la dinámica de nuestro estudio bíblico es así. Usted lee y yo interrumpo. Hoy no tengo como que a nadie listo para leer. Sí, tengo. Ok. Entonces, acérquense por ahí, estén cerquita. Dulce, usted se me ubica por acá, lejos de malas influencias. Véngase a una tan acá, conmigo cerca, porque usted me ayuda también en la lectura. ¿Se pone nervioso? Venga, venga, venga. Acérquese acá al micrófono, a los amigos de la internet, es que necesito ayuda en la lectura. Vamos con el primer versículo. Estamos en el capítulo 9, primera carta a los Corintios, versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Ok, hay que detenerse allí, ¿verdad? Porque esas preguntas ameritan una explicación. Vamos allá con ellas. Fíjese bien. Evidentemente, el apóstol Pablo está teniendo problemas de imagen en algunas de las iglesias. No es aquí nada más. En la próxima carta, en la segunda carta, otra vez Pablo está haciendo una defensa de imagen. Ahora, antes de seguir con eso, yo sé que cuando yo digo, el apóstol Pablo tenía una defensa de un problema de imagen. Más de uno va a pensar, pero ¿qué problema de imagen podría tener un hombre de Dios como ese? ¿No tenía Jesús un problema de imagen en Nazaret? ¿No recuerdan el gran problema de imagen que Jesús tenía allí? El problema que Jesús tuvo en Nazaret fue que la gente decía, pero este es el hijo de José y María, del carpintero. Lo conocemos, se crió aquí con nosotros, jugamos, bolita de vidrio allí. Ahora viene con el cuento de que viene del cielo. Sabemos que no viene del cielo, es de aquí un problema de imagen. ¿Quién creía la gente que era Él? ¿Qué opinaban sobre Jesús? ¿Qué opinaban sobre Él? ¿Sí? ¿Qué opinaban? No se sientan mal, yo no quiero eso. Tranquilo, cada quien maneja su... Estoy aquí bregando con más indultas. Tranquilo todo el mundo, que para eso estamos. Para soportarnos los unos a los otros aún en nuestros problemas y deficiencias. ¿Cierto? Yo crié a mis hijos aquí, corriendo por ahí, de vez en cuando, te sientas ahí. Pero volvían a hablar. No llores, pero lloraban. No te muevas y se movían. Y yo ahí peleando y sudando, pero así que tranquilo, tranquilo. Vamos a seguir adelante y no se preocupe. Miren, Jesús tenía un problema allí de imagen y era un problema serio. Ese problema no le permitió, fíjese que no dice, no quiso hacer allí muchos milagros. Dice, no pudo. Ahora, ¿cuántas veces acerca del Señor? Usted ha leído en la Biblia que Él no pudo hacer algo. Que no pudo. Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Por qué? Porque no creían en Él. No pudo. Tenía un problema de imagen. Y Pedro, perdón, Pablo, tiene un problema de imagen en algunos lugares. Hay otros predicadores que son excelentes predicadores. Y Él parece que era medio monótono. Usted sabe, a Pablo se le dormía la gente a veces en los cultos. Al grado de que aquel que ustedes están pensando en Él se mató. Mire, usted puede ser un predicador así medio aburrido si tiene poder. Ahora, si usted no tiene poder no sea muy aburrido porque Pablo resucitó al muchachito. En el caso mío yo voy a tratar de ser corto porque si uno de ustedes se duerme y cae muerto es probable que lo enterremos mañana. Así es que no es como para andar jugando con eso. Ahora, Pablo, alguna gente no opinaba bien de él como predicador. La imagen hoy de Pablo es mejor que la que existía en aquellos días. Yo tengo hermanos que cuando yo digo eso que yo acabo de decir, pelean conmigo cuando termine el culto. No, ¿cómo usted va a decir eso de Pablo? Yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo lo que él mismo estaba diciendo. Algunos de ustedes dicen que yo soy fuerte por cartas, pero que cuando llego soy blando y flojo. Pues para que vean que yo puedo ser duro en persona. Cuando vaya voy a ir con vara, dice, con vara. Con vara de corrección. Para pegar. Así que Pablo tenía ese problema. Por otro lado, da la impresión también de que el aspecto físico de Pablo no era precisamente maravilloso. O sea que habemos feos en el ministerio. Habemos feos. Parece que no era muy alto. Parece que no tenía mucho pelo. Estaban más avanzadas sus entradas que las mías. No sé si más que la suya. No exagere. Salidas ya no se han entrado. El caso de Pablo. Algunos piensan que tenía alguna condición en los ojos, algún tipo de condición en la vista que tal vez no le permitía ver muy bien. Algunos especulan y dicen seguramente después de aquella experiencia con el Señor donde quedó ciego, tal vez algo quedó allí permanentemente. Yo no sé si eso es verdad o si eso guarda alguna relación. Pero parece, ve como dice en algún momento, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia. Entonces, está diciendo que cuando es de su propia mano, él escribe con grandes letras. Algunos piensan que tenía un problema de visión, problema visual. No veía bien. Todo eso puede ser cierto. Todo eso puede ser especulativo. Yo no sé cuánto de eso es absolutamente cierto. Pero lo cierto es que Pablo no parece haber sido el predicador. Pablo no servía para televangelista en una palabra. No servía para televangelista. No era el tipo ese así extraordinario. No usaba trajes de lentejuelas ni era así. Apolos sí, Apolos. Apolos era un orador extraordinario. Era un erudito y era un orador fascinante. A la gente le encantaba. Y alguna gentecita en Corinto comenzaron a preferir a Apolos. A Apolos antes que a Pablo. Y a Pablo eso no le gustó del todo. Hay que tener su dignidad. Pero algunos comenzaron a rechazarlo y hablar mal de él. En la carta a los Gálatas hay varios versículos donde él hace defensa de él mismo. En la segunda carta a los Corintios también hace defensa. Y en esta carta hace algunas defensas. Y esas frases, esas preguntas son defensa. No soy apóstol. No soy apóstol. ¿Quién de ustedes se atreve a decir que yo no soy un apóstol? Lo está diciendo. No soy libre. Soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Él ya les había contado. Ellos conocían de su experiencia. De cómo él había visto al Señor y el Señor lo había llamado. ¿Se acuerdan de eso? No sois vosotros mi obra en el Señor. Mire, mucho cuidado con estas frases. Porque algunas de ellas, por no estar viendo su rostro cuando lo dice, puede sonar pesado. Pero no es alardoso en su estilo el apóstol Pablo. No está haciendo alarde. No es grosero en su estilo, pero está siendo sincero. Yo fundé esa iglesia de Corintios. Yo establecí las bases. Yo puse el fundamento que es Cristo. Muchos de ustedes nacieron bajo mi ministerio. Me llegaron a las manos hechos un andrajo y los he ayudado. Le está diciendo el apóstol. El apóstol está reclamando que él como apóstol tiene un derecho. Pero no lo está reclamando porque él necesita fama. No lo está reclamando. La gente se engaña. La gente piensa que cuando venga un ministro haciendo este tipo de reclamos es porque el ministro necesita reconocimiento para sentirse. Con fuerza le ha estado diciendo que él no necesita el reconocimiento de los hombres. Que le basta con el reconocimiento de Dios. Es más, que ni siquiera lo necesita de su propia conciencia. La aprobación me basta con que Dios me apruebe. Así que Pablo no está precisamente tratando de sacarle nada a los corintios. Pero, ¿no les parece que es triste que Jesús no pudiera hacer muchos milagros en Nazaret? Por lo que la gente pensaba de él. ¿No cree que hubiese sido bueno que Jesús hubiese podido cambiar lo que la gente pensaba de él para entonces poderles ministrar y hacer más milagros? Un hombre como Pablo, un apóstol como Pablo tiene que hacer que esa gente corrija su enfoque de algunas maneras para él poderle ser útil. Porque si no creen que yo soy hombre de Dios, no van a recibir la palabra que les estoy dando y se van a privar de eso. A mí me gusta hablar de ese pasaje de crónicas, del libro de crónicas y yo lo llamo visión 20-20. Sí, eso de segundo libro de crónicas. Déjenme llegar allí. Capítulo 20 y versículo 20. Lo llamo visión 20-20 porque hay que tener visión 20-20 para entender este versículo. Y porque está en el capítulo 20 de la segunda carta, segundo libro de crónicas y versículo 20 dice Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Y aquí viene lo que quiero compartir. Dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. La seguridad viene por creer en Jehová nuestro Dios. Creemos en Jehová nuestro Dios y estamos seguros. Pero la prosperidad no viene por creer en Jehová. Mire que interesante. Claro, yo sé que a algunos les suena esto a falsa doctrina Porque ignoran la palabra, pero ya la conocerán. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La prosperidad según ese versículo no viene por creer en Jehová. Por creer en Jehová estamos seguros. Pero la prosperidad viene por creer a los profetas. Mire, Moisés habla a Israel y le dice Yo vine a sacarlos de Egipto y me los voy a llevar a la tierra prometida Y Dios nos va a ayudar y enfrentó. Si Israel no le hubiese creído a Moisés, al profeta, Todavía estarían allí. Todavía estarían allí. Entonces creer en Dios nos hace salvos. Pero la prosperidad viene cuando usted cree esa palabra que llega. Se levanta un pastor en un lugar y le dice a una congregación El Señor me dijo que compre aquí. Yo recuerdo cuando Dios nos mandó a comprar el teatro de la ciudad Y más de uno dijo, tan loco, ¿cómo vamos a comprar el teatro? Bueno, lo compramos y lo saldamos en un año. Y Dios nos lo dio. Porque Dios nos mandó a hacerlo. Pero a quien Dios le habló fue a mí. Yo quería comprar una tierra y construir un templo. Eso era lo que yo quería hacer. Y voy a casa de una viejecita a entregarle una compra. Y la viejecita me profetiza y me dice, riéndose ¿Con qué quieres construir redil para mi pueblo? Una viejita que no sabía nada de esto. ¿Con qué quieres construir redil para mi pueblo? No construirás redil porque el redil ya está construido. Y yo dije, yo creo que me está hablando de la capilla, el templo. Y en efecto, unos días más tarde viene la oferta de ese teatro y lo compramos. Y Dios nos lo dio. El teatro Alameda de la ciudad de Arecibo en Puerto Rico. Pero si aquel pueblo cuando yo les dije, ¿sabe cuántos habíamos en el culto el día en que yo llegué con la noticia de que lo íbamos a comprar? Habían 16 personas. Una multitud allí adorando al Señor. Y a 16 yo les dije, necesitamos 100 mil dólares. Y para dentro de 30 días necesitamos 20 mil. Yo les estoy hablando del 1982. Levantar 22 mil, 20 mil dólares en aquellos días era pesado. Y un hermano dijo, eso no es ningún problema. Lo que hace falta es que cada uno de los que estamos aquí dé mil dólares y los recogemos así. Y yo dije, ¿mil dólares? ¿Pero quién va a dar mil dólares? Entonces yo me sentí comprometido. Así que dije, bueno, yo doy mil dólares. Y entonces Estrellita estaba ahí y dijo, y yo también. Yo dije, debo dos mil. Juan Carlos era chiquitito. Y dijo, yo doy mil dólares. Yo dije, ya debo tres mil. Y todavía no hemos recogido un centavo y ya debo tres mil. Y el que dio la idea dijo, yo también. Yo dije, ya hay mil. Entonces una hermana que estaba endeudada hasta la cabeza y que había llegado esa semana para consejería donde mi, Carmín Álvarez, para consejería porque estaba para perder el auto, para perder la casa. Estaba en crisis. Dijo, yo doy mil. Y yo la miré y dije, ¿y de dónde? Y me dijo, si usted puede creer por cien mil, yo puedo creer por mil. Yo dije, aguanta. Sigue hablando. Sigue hablando. Se recogieron ese día trece mil dólares. Trece mil dólares. Contando los de Juan Carlos y los de Estrellita y los míos. Y en unos días ya estaba el dinero. ¿Y sabe quién fue la primera persona que trajo los mil dólares? Carmín Álvarez, la que estaba en quiebra. La que no podía. Pero es si usted se las cuenta en otro momento. Después pregúntenme cómo fue lo de Carmín para contárselo. Es una experiencia maravillosa. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? Son preguntas retóricas. La respuesta es sí. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? La respuesta es sí. Seguimos leyendo, Érica. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Eso no necesita mucha explicación. Si para otros no soy apóstol, para ustedes sí. ¿Sí? Si para otros no soy pastor, para ustedes sí. Si para otros no soy maestro, para ustedes sí. Si para otros no soy teólogo, para ustedes sí, pero no me queda otra. Está Willy. Hay una gran carrera con Willy. Si para otros no lo soy, para ustedes sí. Porque ustedes, corintios, se están y se han beneficiado de mi ministerio. Ustedes son, ¿mi qué? El sello de mi apostolado. Es decir, ustedes son la certificación. Ustedes son mis documentos de ordenación. Yo soy ministro ordenado. No porque un papel lo diga allí en la pared. No por un diploma, sino porque ustedes existen. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así que la prueba de mi apostolado, ¿qué es? El sello de mi apostolado, ¿qué es? Que estudié en no sé dónde. No, eso no me hace apóstol. Apóstol, que cursé mis clases de maestría en apostolitis. No, eso no me hace apóstol. ¿Qué? Que alguien por allá me profetizó y me dio un título. No, eso no me hace apóstol. ¿Qué? Que he hecho la tarea y ustedes son el fruto, el producto de esto. Tres. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Esa frase del versículo 13 se refiere a lo que ya dijo. Con esto cierra esa línea de argumentación. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ahora pone dos puntos y nos va a dar otras razones. Él está cerrando lo de arriba con esta línea de argumentos. Y viene con una pregunta. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ahora, mire. ¿Qué tiene que ver comer y beber? Con las preguntas esas que hizo de que si soy apóstol y que no soy apóstol. Les digo. Venga aquí. Cuando él dijo esa frase por el contexto inmediato. Usted va a descubrir que es lo que está diciendo es. No tengo derecho a comer y beber a cuenta de la iglesia. Créame que esto es buen exégesis. No tengo derecho. No tengo derecho a comer y a beber. Y con eso de comer y beber. Ha visto, por ejemplo, como usamos nosotros la frase proverbial. Esto pan. Como aquello de que no solo de pan vivirá el hombre. No es solo pan. Está hablando de alimento en general. No solo de comida vivirá el hombre. O nosotros decimos que el pan nuestro de cada día. Y no es pan nada más. O decimos que se trabaja por el pan de cada día. Se refiere al sostenimiento. Pablo está diciendo. No tengo yo el derecho a recibir sostenimiento de la iglesia. A vivir de eso. A depender de la iglesia. Y la respuesta es. Él espera la misma respuesta a la pregunta del versículo 4. Que esperaba a las del versículo 1. La respuesta es. Sí. Sí. Tenemos derecho de comer y beber. Tenemos derecho de vivir de la iglesia. De recibir sostenimiento de la iglesia. Derecho. Amén. Cinco. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Como también los otros apóstoles. Y los hermanos del Señor. Y Cefas. Ok. ¿Quién era Cefas? Pedro. ¿Quién eran los hermanos del Señor? Los otros hijos de José y María. Que eran hermanos de Jesús. Eran hijos de María. Y esos hombres. Esos hermanos cristianos. Tenían esposas. Eran casados. Así que Pedro era casado. Los otros apóstoles eran casados. Y menciona a los otros apóstoles. Está hablando de los doce. Y estaba hablando de otros que no son los doce. En algún momento. Él llama apóstol a Apolos. Y en algún momento. Él llama apóstol a Bernabé. Nosotros. Los apóstoles. Hablando de Bernabé. Y de él. Así que ya sabemos. Para los que dicen que no hay más apóstoles. Que además de los doce. Estaba Pablo como apóstol. Estaba Bernabé como apóstol. Estaba Apolos como apóstol. Y hay otros apóstoles más que podríamos identificar. Pero cuando ven a Jesús. Los otros apóstoles tenían esposas. Cefas tenía esposas. Los hermanos de Jesús tenían esposas. Y él dice. Nosotros también tenemos el derecho. De llevar una hermana por mujer. Ah. Que golpe. A los de la poligamia. Porque no dijo. No tenemos nosotros derecho. A llevar algunas hermanas por esposas. No. Una. Como el agua. ¿Verdad? No admite discusión. ¿Sabe la única discusión que esto admite? La que me decía un amigo el otro día. Cuando le dije. Y ese verso. ¿Cómo lo lees? Y parece que lo lees patas arriba. Porque. Porque me dijo. No, no, no. Algunas de esas declaraciones. No están en el original. Y yo dije. No, con esas siempre me ganas. O si estaba borracho. El día que lo escribió. También me ganaste. ¿Qué voy a hacer yo con esas? Con esos argumentos. Con esos argumentos. Destruye usted toda la Biblia. Si le da la gana. Toda la. Pero está allí. ¿Verdad que sí? Una hermana por mujer. Y por mujer entiendas esposa. Y después me llamo por teléfono. Para decirme. Allí no dice como es por esposa. Allí dice por mujer. Alabanza. Y las otras. ¿Cómo lo llevaba? Por hombre. Que pase. Está más loco. No, no. Una. Así es que. Pero hay otro detalle. Hay otro detalle. Tiene que ser hermana. Eso es importante. Tiene que ser hermana. Así que ni planifique. Con una de afuera. Hermana. Y es una hermana. Una hermana. Una y hermana. Así es que la única manera. De un apóstol. Ser acompañado. Por una mujer. Como esposa. Es que sea una hermana. No se case con nadie. Que no sea cristiana. Seguimos. O solo yo y Bernabé. No tenemos derecho. De no trabajar. Si lo hubiese escrito hoy. Diría. Somos Bernabé. Y yo los patitos feos. ¿No es cierto? No. Bernabé. Y Pablo. Trabajaban. Para su sostenimiento. Pero no era porque. No tenían el derecho. Había otra cosa. Que ellos estaban tratando. De evitar. Pero no era asunto. De no tener el derecho. Tenían el derecho. Todo. Ministro. Tiene el derecho. De depender. Para su sostenimiento. De la iglesia. Así es que. No discutamos. Ese tipo de cosas. No sé. Por qué. Esta gente. Estos incircuncisos. Andaban con ese chismorreo. En cuanto a Pablo. No lo querían sostener. Hablaban mal. Del asunto. Y Pablo. Está molesto. Con ese tema. Disgustado. Con ese tema. Sigamos. ¿Quién fue jamás soldado. A sus propias expensas? Primera ilustración. ¿Quién fue jamás soldado. A sus propias expensas? Usted se imagina. Que mandamos ahora. A nuestros muchachos. A Libia. Pero le decimos. Eso sí. Búscate un trabajito. Porque si. Si no. No come. Entonces el muchacho. Vaya. Con el. Con el rifle. Y. El rifle ese. Te lo vamos a dar. Pero nos lo debes. Tienes que ir abonando. Mensualmente. Para que compres. Y el uniforme. Te lo vamos a dar. Al costo. ¿Quién va a ser soldado. A sus propias expensas? Tengo que comprarme el uniforme. Tengo que comprarme el rifle. Tengo que pagar mi entrenamiento. Y me voy a Libia. Y me tengo que buscar un part time. O sea que. Gaddafi me de un part time. Mientras le echo balas. Imposible. Es ridículo la ilustración. ¿Verdad? Eso es lo que pretende. Pablo. Que sea ridícula. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Soldado a sus propias expensas. ¿Y cómo ser soldado? Bueno. Yo voy allá. A la guerra. ¿Quién paga? Pobre Bush. Ya no es presidente. Hermana. Ya lo maltrataron suficiente. En el cuatrenio pasado. Si un soldado. Norte americano. Va. A la guerra. La nación. Le paga. La nación. Lo sostiene. Y en este caso. La iglesia. Porque es una ilustración. Pablo está haciendo su punto válido. Con una ilustración. La otra. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Cómo alguien va a pensar que va a sembrar, pero de lo que cosecha no puede comer? Seguimos. ¿O quién apaciente el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Tiene un rebaño? Ordeña las ovejas. Ordeña lo que sea. La vaca. Le corta la lana a la oveja. Y no puede prepararse una camisa, un vestido, un abrigo. No puede tomarnos de la leche. No es propio eso. La gran pregunta es ¿para qué tiene rebaño? ¿Para qué siembra una viña? ¿Para qué va de soldado? ¿No es cierto? La ilustración de Pablo es buena. Buenísima. Ocho. Digo esto solo como hombre. No dice esto también la ley. Digo esto solo como hombre. O sea, ¿esto viene de mí como ser humano o eso está en la palabra? Y la respuesta de Pablo es, eso está en la palabra. Lo dice la palabra. Nueve. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Un alto. Dice la ley, no pondrás bozal al buey que trilla. El buey que trilla es el buey que está caminando sobre el sembrado. ¿No es cierto? Ya está. Trillando. ¿Por qué le ponían bozal a ese buey que estaba caminando sobre la cosecha más bien? ¿Por qué le ponían bozal? No, no, no. No, no, no. No, no. Era para que no bajara a comer. El bozal no es lo de guiarlo. El bozal es una bolsita donde le metían el hocico al pobre animalito. Entonces le ponían un bozal y el pobre buey, aparte de trabajar duro, pasaba hambre. Entonces la ley dice de Deuteronomio, no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, está trillando, está trabajando para ti. Déjalo que se agache de vez en cuando y coma. Entonces al buey no se le ponían limitaciones porque usted necesita un buey que coma bien. Porque usted necesita un buey fuerte, saludable para que siga trillando. Si usted espera que ese buey trille mañana y que trille feliz, no le ponga bozal. Porque si le pone bozal mañana él no va a querer ir a trillar. Va a decir, estoy en huelga, no estoy disponible. Llamen al sindicato de bueyes. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Bueno, cuidadito, fíjese. La realidad es que está hablando de bueyes. Pero Pablo ve una aplicación. Porque nosotros cuando hacemos interpretación del Antiguo Testamento Debemos ver cómo aplica a nosotros hoy. ¿Cómo aplica? Las verdades antiguotestamentarias deben ser de alguna manera sombra de lo que habría de venir. Así lo ve. Así lo ve el escritor de la carta a los hebreos. Sombra de lo que habría de venir. Y lo ve Pablo. Y nosotros también, claro, hay que tener mucho cuidado para no abusar de esas imágenes antiguotestamentarias. No abusar de ellas. Sino interpretarlas en su contexto. Y Pablo ve que esos bueyes hablan de nosotros los ministros. ¿Estamos claros? Bueno, pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Con esperanza. ¿Con esperanza de qué? Con esperanza de que va a comer. Con esperanza de que va a participar. Con esperanza de que la bendición es nuestra dulce. Dice, verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿Es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Ok. ¿Qué dice allí otra vez? ¿Qué dice allí? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿De qué siembra está hablando? Claro, la enseñanza, la palabra, ¿no es cierto? Los valores, los principios cristianos. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. La pregunta, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? ¿Ustedes se están quejando de que después que le doy lo espiritual, se están quejando de que se recoja una ofrenda? ¿Se están quejando de diezmar? ¿Vienen con el cuento de que por qué no bajan los diezmos al 5%? Pablo está reclamando eso. ¿Cómo es posible? La pregunta es, ¿cuánto vale lo espiritual que ustedes reciben? ¿Cuánto vale? No debe resultarle extraño que sembrándoseles lo espiritual, se coseche lo material. Y cuando él usa la frase, es gran cosa. Con eso está diciendo, lo que siembro en lo espiritual es más valioso que lo que ustedes pueden dar en lo material. Es gran cosa, es gran cosa el diezmo, es gran cosa las ofrendas. Cuando se les está sembrando cosas espirituales que valen más que todo lo que podemos aportar económicamente. El apóstol Pablo no se muestra en nada avergonzado de hablar de un tema como este con tanta claridad. 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuán más nosotros? ¿Cuánto más, verdad? ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esa es una de las frasecitas de Pablo en este capítulo que me duele. Me duele porque dice dos cosas, otros. Y está diciendo, otros que no tienen tanto derecho como nosotros. Otros que no le han dado a ustedes tanto como yo le he dado. Otros que no le han servido tanto. Otros a quien ustedes no pueden llamar padres porque yo los engendré y yo soy su padre. Está diciendo el apóstol. A otros, otros vienen y hacen valer el derecho y lo reciben. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Pero entonces dice, pero no hemos usado de este derecho. La gran pregunta es ¿por qué? Y déjenme decirle algo, cuando usted termina de leer esta carta y los énfasis de Pablo de por qué no le recibía dinero a los hermanos, a uno le da tristeza. Porque el apóstol Pablo decidió sacrificarse trabajando para evitar el chismorreo. Eso es triste, eso es triste porque si mi pastor me dice a mí que no va a recibir dinero mío para que yo no ande por ahí hablando basura, yo me muero. Yo me muero de la vergüenza, yo me muero de la pena, yo me muero de la tristeza, yo me muero. Pero como el apóstol le está diciendo para evitar, para evitar, para que no rumoren. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Para que no tengan que decir, para que alguien no diga no, yo no me convierto nada, mira ese. Tienes tres Rolex, nueve brillantes y tres carros deportivos. Trece. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Oye, no sabéis esto, o tan ignorantes sois, es lo que le está diciendo Pablo, tan ignorantes sois. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Menos Pablo y Bernabéz. Para que la gente no hablara porque eran unos bocones. Catorce. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. La aplicación directa, así también ordenó el Señor, y se refiere a Jesús. A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Jesús lo dijo. ¿Y dónde Jesús dijo eso? ¿No recuerda a Jesús cuando los envía a predicar? Que no lleven nada. Pero mire, por ejemplo, Lucas 10, el versículo 7 de Lucas 10. Tal vez ese sea uno de los que más claramente lo dice. Lucas capítulo 10, versículo 7. Y posada en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Oígame, el obrero es digno de su salario. Y ojo, que está hablando de la evangelización a inconversos. Ni siquiera es el contexto de la iglesia local. Todavía en la iglesia local, la iglesia local debe sentir una responsabilidad mayor. Aquí está hablando no de la iglesia local, sino de qué. Del pueblo inconverso y todavía el pueblo inconverso va a reciprocar a aquellos que están predicando. ¿Cuánto más la iglesia? ¿Qué tacañería? ¿Dónde estamos, dulce? Aparte de enojados con esta gente. En el quinto. Verso 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿No le parece todavía triste que aún después de dar una enseñanza tan poderosa como esa, él esté aclarando? Pero yo no estoy enseñando esto porque ahora estoy, voy a tratar de pedirles una ofrenda. Ver a un ministro de Dios de este calibre con esa preocupación en lo que está escribiendo. Que no vayan a malinterpretar esta enseñanza. Que no lo estoy enseñando ahora para que ahora digan, no, sí, sí, vamos a hacerlo con Pablo. Es interesante porque después este mismo apóstol va a estar diciendo que otras iglesias sí se han ocupado de él. Eso es para morirse de la vergüenza. Sigamos. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Hay que leerlo otra vez. ¿Por qué prefiero? Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Prefiero ríger. Prefiero morir. Estaba golpeado con el asunto. Sobre todo cuando uno ve que a otras iglesias sí les permite. Pero aquí, no, no. Ustedes no, yo prefiero morirme, pero de ustedes no voy a recibir ni un centavo. No, lo voy. Cuando vayan a hacer comentarios necesito que vayan al micrófono porque si no, no los puedo recibir esos comentarios porque nuestros hermanos no los pueden oír. Ahora, definitivamente, esta era una ciudad muy, muy próspera, muy próspera. Verso 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Así que Pablo dice, mira, no estoy con este tema para que me dan nada, porque a fin de cuenta me es impuesta necesidad. No puedo gloriarme. Y con eso está diciendo, yo no predico porque sea muy buena gente. Yo predico porque Dios me mandó, porque si no predico me muero, porque me consumo, porque necesito predicar. ¿Sí? No estoy tratando de agradar a nadie, no estoy tratando de aumentar mi sueldo ni mis ingresos. No tengo otro proyecto. Tengo que predicar. Me es impuesto. El que me salvó me mandó a predicar. Y lo que él me regaló, me mandó a regalarlo. Tengo que dar de gracia lo que recibí de gracia. Así es que me es impuesta necesidad. Me muero, agonizo si no predico. Sigamos. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Tengo dos maneras de hacerlo, de buena o de mala gana. Si lo hago de buena gana, el que me envió a hacerlo me va a recompensar. Y si lo hago de mala gana, es la comisión que me fue encomendada. Hiciste lo que tenías que hacer. Lo hice de mala gana. Hiciste lo que tenías que hacer. Lo hiciste de buena gana. Mi recompensa viene. Pero Pablo, ¿sabe de dónde viene la recompensa? Y la recompensa no viene de Corinto. La recompensa viene de aquel que nos mandó a hacerlo. Amén. Seguimos. ¿Cuál, pues, es mi galardón que, predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio? Así que no voy a abusar de mi derecho en el Evangelio y mi galardón. ¿Y qué es mi galardón? Fíjese que el anterior, el versículo anterior hablaba de la recompensa. Pero aquí esto no es la recompensa. Este es mi distintivo, mi galardón, ¿sí? Este es mi medallita, ¿sí? Este es mi premio. ¿Qué? Que lo haga gratuitamente. En una palabra, Pablo está diciendo, y cuidado, que él utiliza aquí la palabra orgullo. Pero Pablo está diciendo que eso es lo que lo distingue a él. Que eso lo hace diferente. Que eso es lo que lo hace sentirse bien. Este es mi gran premio. Que yo soy el que se los predica gratis. Con fuerza. Vamos. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Bien, entonces, a la pregunta que había, aquí comienza a ser una introducción fuerte, él a eso. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Así es que esta actitud de Pablo, de no hacer uso de su derecho, ve como la gente, cuando alguien lo trató mal, entonces, no lo salude, dice, yo tengo mi derecho, yo tengo derecho a defenderme. Hermana, porque usted le dijo esa grosería a esa hermana, bueno, yo tengo derecho a aclarar, pastor. Sí, el derecho se le está poniendo torcido ya. Usted tiene derecho, pero se va a quedar solita, sabe, malcriar. ¿Dolió? Óyame, los hombres andamos en nuestro orgullo, entonces, si no me saluda, no lo saludo. ¿Y por qué no lo saluda, hermano? Él a mí tampoco me saludó. Yo tengo mi derecho, usted tiene su derecho, pero no, eso no es provechoso. En ese derecho suyo no hay provecho. Y la iglesia es para provecho. Y Pablo dice, yo lo que quiero es ganar a mayor número. Hay gente que vive peleando. Hay gente que vive en esa crisis y en esa cosa. No aprovecha. Eso no aprovecha. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, hay gente que gana las discusiones. Son inteligentes y las gana. Yo tengo un amigo ganador de discusiones. Él gana. Es más, yo no quiero discutir con él. Él me rompe todo. Ese tipo me gana todas las discusiones. Pero yo siempre vivo diciéndole, yo no sé por qué tú tienes que ganar las discusiones. Porque ganan las discusiones, pero pierden la gente. Estamos en una campaña y el pastor hace algo, un hermano, y él lo enfrenta y le dice, y te tengo que decir la verdad, porque es importante que aquí todo se aclare. A veces estamos en una reunión y ya yo he logrado la paz. Estamos tranquilos, ¿verdad? Ok, ya, ya, tranquilo. Ya estamos tranquilos. Sí, 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 varón, pero un momento. Yo tengo que aclarar una cosa aquí. Pero ¿por qué tienes que aclarar? Nada, región. Dios, no aclares nada, centella, molá, no aclares nada, porque lo aclara y gana la discusión. Pero ese pastor después me dice, mira, varón, cuando tú quieras vuelve, pero a este no me lo traiga. Entonces, ¿qué ganó? La discusión. Pero pierden gente, pierden relaciones. No sirve, no sirve. Vamos adelante. Me he hecho a los judíos como judío. Fíjese, no se hizo judío, se hizo como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. ¿Y para quién los quiere ganar? Para Cristo, no es para Él, no es para que le compren el seguro. No, no es para que, no, no, no. Es para ganarlos para Cristo. ¿Qué más? A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar. ¿Para ganar? A los que están sujetos a la ley. Así es que los judíos, los que están sujetos a la ley mosaica, perdón, cuando Él llega allí, pues respeta, respeta. No es que Él va a judaizar, queda clara que no lo es, Él no va a judaizar, pero lo hace para ganarlos a ellos. Ahora mire, mire qué curioso, hay una nueva raza de cristianos que se llaman, que son así como que cristianos y con un pie al lado allá. Entonces, es interesante, Pablo que era judío, Pablo que era judío, no se llamaba a sí mismo un cristiano mesiánico, ni cristiano judío, ni nada de eso, era cristiano, hijo de Dios, se acabó, eso era todo lo que él era, cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, discípulo de Cristo, punto. ¿Cierto? Pero, pero, cuando iba con los judíos, para ganárselos a ellos, hacía una que otra cosita para ganárselos a ellos, pero ahora vienen por ahí los cristianos mesiánicos, entonces lo que quieren es enseñarnos a nosotros lo de los judíos, pero si a mí no me va a ganar para Cristo con soplarme el sofá, a mí no me va a ganar para Cristo por ponerse una mantilla, pues así le decían cuando yo era niño. Ahora le dieron de otra manera. Esto, entonces me quieren enseñar otro idioma, ahora ya yo no puedo decir, ahora tengo que Baruch, que no sé cuándo. Yo estoy viejo ya, ustedes no saben que los perros viejos no aprenden trucos nuevos. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que si ese señor es judío, es entonces para ganarme a los judíos, pero como yo no estoy aquí para ganarme a los judíos, yo estoy aquí para ganar puros gentiles, aunque hay uno que otro que si el apellido está conservado, yo estaba en un culto, entonces me decía, usted es Díaz, usted es cefardita, yo soy, mira, yo no sé si los Díaz son cefarditas, pero esto es africano, mire, toque aquí para que vean, esto es africano. Entonces, la gente busca su ascendencia como le convenga, y yo la mía la encontré por el lado de África, clarita y sin complejo. Entonces, no inventen conmigo que, mi abuelito decía, yo soy un tubo viejo, y al tubo viejo no se le puede sacar rosca. Si yo no trato de sacarme rosca a mí, que yo no voy con ese asunto. Yo sé lo que yo soy, y me siento feliz. De ser cristiano. Y se acabó, y Pablo no era otra cosa. Entonces, eso es darle hacia atrás a la historia. Por favor, ya salimos de allí. Ya salimos de allí. Pretender ponerle apellidos a la iglesia, es decir, que ser la iglesia no es suficiente. Eso es una blasfemia. Eso es herético. Eso es una herejía. Y les puede decir, mis amigos de la internet, que yo lo dije. Seguimos. A los que están sin ley, como que si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Que aclare, no está hablando de que él tiene la ley mosaica, está diciendo que la que tengo es la ley de Cristo. Amén. La ley de Cristo. Para. Para ganar a los que están sin ley. Con ese propósito nada más. Como si yo estuviese sin ley, pero yo estoy bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? No. Ni un kikiriki. ¿Kikiriki qué es eso o kikiriki? Kikiriki. ¿Qué quiere que diga? 22. Me echo débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me echo de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Cuál es el propósito? Salvación. Entonces, esto es importante, Sandra. Se dio cuenta que esto es una estrategia evangelística. Esto no es simplemente para la iglesia, esto es evangelístico. Es para ganarlos, para ganarlos, para ganarlos. Y aún a los cristianos nuevos, que son débiles en la fe, para ganarlos y poderles ministrar y llevarlos a madurez, no es para estar esclavizados a las tonterías de ellos. Es para ganarlos y poderlos ministrar. La idea no es que si ahora hay unos cristianos débiles, que piensan que si se tiña el cabello, le da mazamorra, que si las uñas se las pintan, que le da no sé cuánto, que la ropa, que el vestido. Cristianos con esa debilidad, la idea no es que nosotros ahora vamos a adoptar todas las costumbres esas para evitar que ellos se escandalicen. No, es que cuando me los voy a ganar, yo me quito el anillo, yo me pongo la corbatita y me los gano. Y después que coja confianza les digo, ustedes se han dado cuenta que esto es una tontería. Ustedes se han dado cuenta, entonces los voy llevando a madurez. La idea no es para quedarse allí, yo reprendo al diablo, porque entonces sería, entonces ellos gobernarían el reino, ellos no gobiernan el reino, pero los amamos. Entonces no nos burlamos de ellos, los amamos como débiles. Entonces cuando yo me encuentro con alguno de ellos y trata ellos de predicarme su evangelio, entonces yo abro la Biblia y les digo, yo te entiendo y yo estoy dispuesto a respetarte y ayudarte, porque en tu debilidad espiritual Dios quiere ayudarte. ¿A quién tú le dices débil? No, yo no, Pablo. Pablo dice que tu condición anticine, anticine, antipintura, antitodo, es debilidad. Por eso no puedes comer morcilla, pero yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo. Entonces yo me le acerco, como a mí no me gusta la morcilla, no tengo ningún problema. Sigamos adelante. Y esto hago por causa del evangelio. ¿Por qué lo hace? El evangelio no es para conseguir algo para él, por causa del evangelio, para. Para hacerme copartícipe de él. ¿De quién? De Levante. Copartícipe. Él es socio de Dios. Sigamos. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo tengáis. Es la manera en que se corre, la manera en que se corre de tal manera. Es decir, ¿cómo hay que correr? Como el que en el estadio al correr va a ganar el primer premio. ¿Y cómo es que corre ese? Una es rápido, pero no gana siempre el que corre más rápido, porque hay algunos que corren más rápido, pero no llegan. Entonces hay que llegar, porque solo lo va a ganar si llega. Si no llega, no lo va a ganar. ¿Amén? Así es que no es quien corre más rápido, es que el que corre más rápido para llegar. ¿Ok? Pero eso no es solo. Tiene que correr y luego a Timoteo, él le va a dar otros detalles en cuanto a estas carreras. Le va a decir, por ejemplo, que tiene que hacerlo legalmente, legítimamente es el término que utiliza, legítimamente, porque hay gente que piensa que el asunto es llegar, no importa qué, yo corto camino, me meto por aquí. No, no, es legítimamente. Entonces hay cristianos que hacen travesuras. Si le ofendí fue ahora mismo. Hay cristianos que hacen travesuras, ¿sabe? Para el Señor. Nombre Jesús. Esto, cuentan unos testimonios exageraditos. O sea, para darle más gloria a Dios. ¿Ven? Habían, habían como 10 mil personas en el estadio. Y uno le pregunta, ¿y cuántas personas? ¡Uh! Aquel estadio sienta más de 100 mil. ¡Wow! Claro, sienta más de 100 mil. No dije cuántas habían, ¿ves? Habían solo 10 mil. Porque pusieron una cortinita así, una piñita aquí. Yo, no, pero yo no mentí. Yo dije, ¡Uh! Sienta más de 100 mil. Entonces, sí, hay gente que, ya ve, uno los oye hoy testificar y era un niño travieso que le robaba los trompos a los amiguitos y las bolitas de cristal de vidrio y todo eso. Lo oye a los 3 años testificar y era un sinvergüenza malandrón que repartía palos y tubazos y batazos. Y lo oye 10 años después, ¡Cuando yo estaba en el mundo! Yo tenía un vicio de tecate. Pero qué empeño, qué empeño tiene. El testimonio como que lo iba aumentando. Era más malo y más malo. Hasta que testifiquen el barrio de él y le dicen, ¡Cállate la boca! Dios no necesita ayuda, ¿sabe? Hay que correr legítimamente. Amén. Y como el que va a ganar, el que va a ganar, corre y llega. Así que lo importante es que llegue. Seguimos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Entonces, la ilustración es para eso. Para decir, hay que abstenerse de algunas cosas. Porque si usted no había encontrado una razón para abstenerse de algunas cosas por amar a los hermanos, ahora la va a encontrar. Si le pesaba eso de abstenerse de algunas cosillas. Ahora viene. ¿Qué dice? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera, peleo. No como quien golpea el aire. Un alto. Allí hay que hacer un alto. Dos cosas. Eso de la aventura. Eso de la aventura es como quien no tiene metas. Eso de como a la aventura. Es como quien no tiene metas. ¿Qué es correr a la aventura? Eso es correr en cualquier dirección. Eso es correr. Sí, sin meta. No sé dónde está la meta. ¿Dónde está el final? Desorientadamente. No, él no corre así. Y luego, entonces entra. Y la ilustración está, le va a gustar a Fernando. No sé si Fernando está aquí. Fernando. La próxima frase es de boxeo. Es de boxeo. Esa frase es de boxeo. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire. Sino como quien. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Uh! Entonces, golpeo, yo pego. ¿Y a qué le pego? Le pego a mi cuerpo. Cuidado, ve que no es para golpear a los hermanos. Mire, si hay que disciplinar a alguien, tengo que disciplinarme a mí. Si hay que corregir a alguien, tengo que corregirme a mí. Si hay que ajustarle los tornillos a alguien, ¿a quién se los voy a ajustar? ¿A mí? No, yo soy el que digo a mí. Usted no puede decir a usted. No, usted tiene que decir a mí. ¿Qué es esto? Todo el mundo me quiere ajustar los tornillos a mí. A usted. Yo me los tengo que ajustar a mí. No necesitamos detectores de problemas. Hay gente que se especializa en andar averiguando por ahí, ¿sabes? Los problemas de la gente para llegar a contar. Ah, no. Hermano, pastor, hay que orar por la hermana dulce. No sé si usted ha visto cómo trata al pobre Jonatán. Ella vive como golpeando al invisible, pero siempre lo alcanza. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Mis derechos, cuando lo que hacen es que me aleja de los hermanos y me imposibilita para poderle ministrar a ese hermano. Mis derechos. Mejor renunciar a ellos. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Ningún sentido. Hay que servir. Y hay que bendecir. Hay que levantar al hermano. Un líder. Iré acá. Un líder. Usted lo conoce. Porque cuando todo se pone oscuro y parece que en esta iglesia nadie quiere hacer nada. Un líder. Es el que cuando está escuchando esas cosas así oscuras y el ambiente se pone, enciende una luz. Y dice, no, no, no. La cosa no está tan mala. No, la cosa no está tan mala. No, los hermanos están creciendo. Y alumbra. El otro, el quejoso. No, ese no nos va a llevar a ningún sitio. Porque mire. ¿Qué hay hermanos que no funcionan? Usted no ha visto las cartas de Pablo. Aquí usted cree que se las dirigía. ¿Qué hay hermanos desobedientes? Si todo el mundo estuviera funcionando como debe, yo no tendría trabajo. Estaría desempleado. Iglesia, nosotros tenemos que bendecir y hacer el trabajo que nos corresponde. El trabajo que nos corresponde. Toda la vida vamos a tener dos tipos de gente con nosotros. Dos tipos. Uno se llaman los pobres. Los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Quién dijo eso? Jesús. Y este lo digo yo. Los carnales también. Jesús lo dijo. Solo que lo dijo de una manera más elegante. Jesús dijo dejen que la cizaña crezca con el trigo. No arranquen la cizaña. Allá en Puerto Rico en la tierra de hermano Willy había un viejito predicador que lo apodaban genito. que quería arrancar la cizaña. Eso es creerse ángel porque eso es trabajo angelical. La Biblia dice que los ángeles un día separarán el trigo de la cizaña. Eso no es trabajo de los pastores. Menos de los miembros de la iglesia. Los ángeles lo harán para nosotros déjenlo que crezca. Cuando echa agua y cuando echa abono se la echa al trigo y a la cizaña también. No, yo no le voy a dar mi abono a la cizaña. Imagínese usted. Hombre, no, hay que bendecir a todos por igual. El sol sale para buenos y malos. Si no saliera para malos no hubiese salido para mí nunca y salió y estamos vivos gracias a eso. Amén. No sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado y mire bien si algo yo no voy a hacer hoy es amanecerme aquí explicando lo que significa eliminado. Use su diccionario eliminado y después obviamente usted va a preguntar eliminado de qué y entonces usted va a llegar a una conclusión si usted lee a los discípulos de Matthew Henry ellos van a decir que esos eliminados eran falsos predicadores no puede ser con el permiso de don Matthew Henry que es de mis favoritos no puede ser porque Pablo se lo aplicó a él yo mismo Pablo se iba a clasificar a sí mismo entre los falsos predicadores equivocado Matthew Henry con las debidas excusas yo a mí me encanta Matthew Henry no 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 eran falsos predicadores era Pablo eliminado Pablo eliminado de qué bueno eliminado de la carrera eliminado de qué eliminado de recibir cierto galardón eliminado de qué sin derecho a ciertos premios allí no dice necesariamente sin salvación sabe allí no dice necesariamente sin salvación pero imagínese usted que por una travesura a mí me eliminen como pastor entonces yo me tengo que sentar ahí y sé que por lo visto por mi conducta he sido eliminado de mi carrera pastoral créanme seguiré siendo cristiano pero qué dolor qué dolor qué dolor qué dolor en una palabra si usted cree que allí lo que dice es eliminado del cielo está bien está bien yo puedo aceptar eso pero no quiero que se limite a eso porque hay muchas formas de ser eliminado aún siendo salvo Pablo no necesariamente estaba hablando allí de salvación eliminado quién sabe de qué eliminado de esta iglesia eliminado no vas a tocar más eliminado quién sabe de cuántas cosas hay gente que dañan sus vidas dañan sus ministerios hay gente hay gente que daña su fama su prestigio su testimonio en la iglesia y se estrangulan se eliminan se eliminan si vamos a orar gracias Espíritu Santo por tu presencia maravilloso aquí tú fuiste quien inspiró este libro y eres quien nos iluminas para entenderlo nos das luz para comprenderlo gracias gracias Señor por toda la gente que se conecta a través de la internet que están en tantos países tu bendición sea sobre ellos y tu gracia los acompañe Dios todopoderoso gracias por tu bondad y gracias por tu amor Señor Jesús yo confieso vida y bendición sobre este pueblo y digo que tu gracia los acompaña y los guarda que tu amor los rodea que tu comunión señores con ellos siempre Amén 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 Judía que no come carne que no come ciertos animales entonces él no hace uso de su libertad para comer carne a fin de no escandalizarlo pero no estamos diciendo que él va a predicar desde el púlpito eso eso no es lo que estamos diciendo estamos diciendo que Pablo no quiere intencionalmente causar un escándalo en esa persona no quiere serle de escándalo gracias pastor ok usted tiene otra pregunta hay alguien más que tiene alguna pregunta no solo el hermano montaño hermano montaño dice el versículo 14 así también ordenó el señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio y yo quisiera saber o la pregunta que tengo es cuál es la forma o cuál sería la forma correcta de de hacer esto porque tantas cosas que que se han visto y tantos casos en que las mismas personas o inclusive siervos del señor evangelistas misioneros tienen como muchas discrepancias acerca de este tema si ok si le voy a agradecer que me permita entonces llegar al versículo porque eso es gran parte de del capítulo y pienso que al ir aclarando algunos versículos antes vamos a llegar a entender ese versículo de una forma balanceada si ok gracias bueno la dinámica de nuestro estudio bíblico es así usted lee y yo interrumpo hoy no tengo como que a nadie listo para leer si tengo ok entonces acérquense por ahí estén cerquita dulce usted se me ubica por acá lejos de malas influencias vengase Jonatán acá conmigo cerca porque usted me ayuda también en la en la lectura se pone nervioso venga 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 acérquese acá al micrófono yo crie a mis hijos aquí corriendo por ahí de vez en cuando te sientas ahí pero volvían a hablar no llores pero lloraban no te muevas y se movían y yo ahí peleando y sudando pero así que tranquilo tranquilo vamos a seguir adelante no se preocupe miren Jesús tenía un problema allí de imagen y era un problema serio ese problema no le permitió fíjese que no dice no quiso hacer allí muchos milagros dice no pudo ahora cuántas veces acerca del Señor usted ha leído en la Biblia que él no pudo hacer algo que no pudo Jesús no pudo hacer allí muchos milagros porque porque no creían en él no pudo tenía un problema de imagen y Pedro perdón Pablo tiene un problema de imagen en algunos lugares hay otros predicadores que son excelentes predicadores y él parece que era medio monótono usted sabe a Pablo se le dormía la gente a veces en los cultos al grado de que aquel que ustedes están pensando en él se mató mire usted puede ser un predicador así medio aburrido si tiene poder ahora si usted no tiene poder no sea muy aburrido porque Pablo resucitó al muchachito en el caso mío yo voy a tratar de ser corto porque si uno de ustedes se duerme y cae muerto es probable que lo enterremos mañana así es que no es como para andar jugando con eso ahora Pablo alguna gente no opinaba bien de él como predicador la imagen hoy de Pablo es mejor que la que existía en aquellos días yo tengo hermanos que cuando yo digo eso que yo acabo de decir pelean conmigo cuando termine el culto si él lo hubiese hecho para agradar a la gente él lo hubiese hecho para beneficiarse de ellos allí está la hipocresía soy hipócrita cuando a una persona como usted que nació en Estados Unidos que su madre es dominicana y que su padre es cubano yo le digo hipócritamente no hay mejor gente en el planeta que un hijo de una dominicana y de un cubano nacido en Estados Unidos y lo único que quiero lograr es que usted me dé la firma para un préstamo eso es hipocresía ¿no es cierto? sí aparte que es un error es hipocresía sacarle la firma no lo otro eso es hipocresía por el propósito lo que estoy diciendo es mentira estoy fingiendo para beneficiarme de usted número uno Pablo no estaba fingiendo número dos no iba a sacar ningún beneficio de esa gente ¿por qué lo hizo entonces? para no ser rechazado por ellos y poderlos bendecir así que amor y propósito hacen que eso no sea un acto hipócrita pero de eso vamos a abundar cuando lleguemos al amor otra preguntita de este mismo usted puede las personas que no están convertidas que lo ven que me ven a mí siendo con unas personas de una manera y otras no lo van a entender con el espíritu como usted lo está explicando ¿cómo puede eso mejorarse? yo voy a abundar sobre eso cuando lleguemos allí pero debo adelantarle que aquí no está hablando de una conducta pública aquí no está hablando de una conducta pública aquí está diciendo que si yo voy con un judío estamos hablando aquí de comida y de rituales religiosos está diciendo Pablo que cuando él va con una persona amigos de la internet es que necesito ayuda en la lectura vamos con el primer versículo estamos en el capítulo 9 primera carta a los corintios versículo 1 no soy apóstol no soy libre no he visto a Jesús el Señor nuestro no soy vosotros mi obra en el Señor ok hay que detenerse allí ¿verdad? porque esas preguntas ameritan una explicación vamos allá con ellas fíjese bien evidentemente el apóstol Pablo está teniendo problemas de imagen en algunas de las iglesias no es aquí nada más en la próxima carta en la segunda carta otra vez Pablo está haciendo una defensa de imagen ahora antes de seguir con eso yo sé que cuando yo digo el apóstol Pablo tenía una defensa de un problema de imagen más de uno a pensar pero que problema de imagen podría tener un hombre de Dios como ese no tenía Jesús un problema de imagen en Nazaret no recuerdan el gran problema de imagen que Jesús tenía allí el problema que Jesús tuvo en Nazaret fue que la gente decía pero este es el hijo de José y María del carpintero lo conocemos se crió aquí con nosotros jugamos bolita de vidrio allí ahora viene con el cuento de que viene del cielo sabemos que no viene del cielo es de aquí un problema de imagen quien creía la gente que era él que opinaban sobre Jesús que opinaban sobre él si que opinaban no se sientan mal yo no quiero eso tranquilo cada quien maneja su estoy aquí bregando con tranquilo todo el mundo que para eso estamos para soportarnos los unos a los otros aún en nuestros problemas y deficiencias cierto no como usted va a decir eso de Pablo yo no estoy diciendo nada yo estoy diciendo lo que él mismo estaba diciendo algunos ustedes dicen que yo soy fuerte por cartas pero que cuando llego soy blando y flojo pues para que vean que yo puedo ser duro en persona cuando vaya voy a ir con vara dice con vara con vara de corrección para pegar así que Pablo tenía ese problema por otro lado da la impresión también de que el aspecto físico de Pablo no era precisamente maravilloso sea que habemos feos en el ministerio habemos feos parece que no era muy alto parece que no tenía mucho pelo estaban más avanzadas sus entradas que las mías no sé si más que las suyas no exagere salidas ya no son entradas el caso de Pablo algunos piensan que tenía alguna condición en los ojos algún tipo de condición en la vista que tal vez no le permitía ver muy bien algunos especulan y dicen seguramente después de aquella experiencia con el señor donde quedó ciego tal vez algo quedó allí permanentemente ya no sé si eso es verdad o si eso guarda alguna relación pero parece ve como dice en algún momento mirad con cuan grandes letras os escribo de mi propia entonces está diciendo que cuando es de su propia mano él escribe con grandes letras algunos piensan que tenía un problema de visión problema visual no veía bien todo eso puede ser cierto todo eso puede ser especulativo yo no sé cuánto de eso es absolutamente cierto pero lo cierto es que Pablo no parece haber sido el predicador Pablo no servía para televangelista en una palabra no servía para televangelista